Belén Salvañá está en el Cairo, está hablando con estudiantes que tienen el problema de los alquileres. Cuando hablamos frecuentemente del problema de los alquileres, de la forma en que aumentan los alquileres, también incluimos a los estudiantes universitarios que vienen a Rosario a estudiar y se encuentran con este problema que a veces los inhabilita para el futuro. Belén, contanos. Así es, Susana. Y el desayuno acaba de terminar hace instantes desde el Cairo, desde este bar céntrico de Rosario, con estudiantes que son de distintos lugares de nuestro país. Nos decían, hay gente que forma parte de Misiones, de Corrientes, de Formosa, de Entre Ríos, y todos, lamentablemente, están unidos por esta problemática. Chicos, bueno, ¿cómo es alquilar para un estudiante? Buen día. Buen día. Es muy difícil para alquilar porque nosotros venimos de distintas provincias, nos estamos contemplados muchas veces y vivimos situaciones muy difíciles, situaciones de violencia, situaciones abusivas muchas veces. Entonces, o sea, porque la demanda que no llega a ingresar por inmobiliaria termina alquilando por otros medios, porque en realidad el derecho a la bienestar primero que el derecho a la educación y nosotros necesitamos vivir para poder estudiar. Entonces, esta temática se vuelve muy compleja para nosotros y es por eso que también estamos pidiendo poder ingresar a la mesa de trabajo para poder buscar una solución y poder nosotros continuar con nuestros estudios académicos. ¿Y qué alternativas buscan, por ejemplo, vivir entre dos o tres compañeros, juntarse para abaratar costos? Las alternativas concretamente, en el momento que uno viene acá, uno de los problemas que tenemos para, digamos, llegar a alquilar es el tema de la flexibilidad respecto a las garantías, que los requisitos que nosotros nos imponen son bastante diferentes, digamos, lo que puede llegar a vivir una persona en Rosario o en Buenos Aires o en Entre Ríos o Córdoba, que son requisitos que tienen que ver con sueldos muy altos o que la propiedad que uno tiene en otra provincia, o si le prestan a un amigo para poder tener garantías propietarias para poder acceder al alquiler, se nos niegan. Se nos niegan al punto, digamos, de que, por ejemplo, que diga, soy de Jujo o soy de Corrientes y te cortan. Y en el momento, digamos, de conseguir un alquiler, que uno está buscando un lugar para poder vivir, digamos, o sea, tenés que vivir en Rosario para poder estudiar, sucede esta situación concreta, digamos, que es el hecho de la desesperación a llegar a conseguir cualquier lugar y en esa desesperación, aunque es en pensiones, en un muy buen estado, o alquileres que, digamos, que son totalmente nocivos para cualquiera de nosotros, digo, por el pago, por la situación de la vivienda, por la situación en la cual se realiza el contrato, ¿sí? Sí, con la última pregunta que le hago, bueno, se han sentido contenidos hoy, en esta reunión estuvieron participando representantes de alquileres y también, bueno, el concejal Carlos Comi. ¿Cuál es la solución a corto plazo que se les está dando? Y la verdad que hoy nos sentimos muy bien porque la verdad que venimos trabajando hace un mes, el 25 de octubre fue la primera vez que nos reunimos y la verdad que nosotros decidimos unirnos a pesar de que tenemos diferencias ideológicas entre todos. Yo represento al centro de Formosa, trabajamos coordinadamente con el gobierno de la provincia y Rosario en este sentido, en el tema de alquileres, nos está dejando, digamos, como a la deriva y, bueno, el primer objetivo era integrar la mesa de trabajo y, por otro lado, lograr en última instancia la flexibilización de las garantías propietarias y laborales. Gracias, chicos. Sea todos muy amables. Bueno, un reclamo en el que hay que prestar atención. Estudiantes de diferentes lugares de nuestro país que piden cuanto antes que se pueda flexibilizar el hecho de alquilar para vivir en nuestra ciudad. Bárbaro Belén, gracias.